de tu exposición, pero entenderás que en política, la acción política la tienen que realizar los políticos y dentro de las acciones políticas existe algo que se llama el ambiente político, el humor político y está claro que en el momento que se realizaron esos dos referéndums del Partido Popular, el Partido Popular no estuvo en el ánimo ni tampoco en la acción de parar esos dos referéndums. Esos dos referéndums se hicieron, no se hizo absolutamente nada para pararlos, ni se encontraron las urnas, se envió a la señora Soraya Sáenz de Santa María un despacio maravilloso de cara al mar, pero no sabemos si habló o no habló, el caso es que la imagen de España se dañó enormemente dentro y fuera. Y la convivencia dentro de España con los catalanes que son españoles está profundamente dañada. Y la política está para unir, para aquellas heridas, curarlas y volver a tender puentes. Esa es la acción de la política. Claro que por un lado tenemos nuestro ordenamiento jurídico, nuestra constitución, y el espíritu al que decía también la señora Tomás, que es con esas palabras que ya de alguna manera desprecia, estaban y en el espíritu de la constitución española en un momento en que salíamos de una terrible dictadura política. Por lo tanto, con nuestro ordenamiento jurídico en la mano, con lo cual no es ilegal por más que lo diga el Partido Popular, con nuestra constitución en la mano, con aquellos debates que se han hecho ya, y además uno a iniciativa del Partido Popular, que llevaron los indultos a la Cámara.